Para aquellos que no saben lo que significa terror. Sus pensamientos más profundos. Por eso todo mundo le teme a cosas distintas. Dependiendo de los traumas que tenga. Dependiendo de las vivencias. Pero como me atrevo ya a decir. Cuáles son las 5 películas más aterradoras. Aún sabiendo todo esto. Quédate y al final me darás la razón. Para una gran mayoría. Lo más seguro es que van a invocar en sus pensamientos. Aquellos antihéroes de la pantalla. De las películas slashers que todos conocemos. Pero si bien estos personajes son emocionantes. Emocionantes, divertidos, inquietantes. Y si terroríficos. No son realmente algo que le quita el sueño. A la gran mayoría de las personas. Es decir si un niño de 9 años. Ve a Ghostface asesinar a una chica. Pues por supuesto le va a causar un pánico tremendo. Pero cuando llegas adulto. Esto no se convierte en el peor de tus miedos. Es más llegas a una edad. En la que empiezas a entender a los asesinos. Porque te caen gordo todos los mocosos. Que salen en la película. Y te pones en el lugar de Michael Myers. Otro grupo de personas. Cuando hablamos de películas de terror. Se va a este otro subgénero. Que tiene que ver más con cosas demoníacas. Entonces piensan en el aro. El conjuro. Anabel. En donde Satanás o uno de sus esbirros. Pues es el enemigo. Y de nuevo. Si la persona que ve la película cree en el diablo. Por supuesto se va a salir aterrorizado. Porque puede pensar que esto sí. Podría ocurrir en la realidad. Y pues de alguna forma pensar. Que esto sería lo peor que le podría pasar a alguien. Al final del día. Todas estas películas. Lo único que hacen. Pues es que nos divertimos. Al final del día. Todo fue. Sabemos que algo que no fue verdad. Así que podemos descansar. Y tenemos esa tranquilidad. De salir a las calles. Y estar disfrutando. Pues de este mundo. Ojos y tantas cosas lindas. El término jumpscare. Hace referencia a un recurso que. Este mundo. Es utilizado muy a menudo en películas de terror. O videojuegos de terror. Con la intención de asustar al espectador. Por medio de un cambio visual repentino. Cuando se utiliza bien. Realmente es un recurso que vale mucho la pena. Spike a boom. Y voy a poner el ejemplo de lo que hicieron en REC. Estos grandes realizadores españoles. Donde preparan la escena. Aquí la escena. No la voy a poder poner completa. Pero. Todos los mejores jumpscare. Llevan una preparación de minutos. No es el típico que vas caminando. Te sale un gato. Cuando se acaba la película. Nadie piensa en la escena del gato que brincó. Cuando lo vendes bien. Por ejemplo en la escena. Final de REC. En donde descubrimos. Que esto no se trata de una invasión zombie. Sino que tiene que ver con la iglesia. Y espíritus demoníacos. El espectador comienza a tensionarse. Por la falta de visión. La oscuridad que hay. Incluso te asustan con un jumpscare falso. Primero. Pero entonces vamos a llegar a esta parte. Donde les voy a poner la escena. Donde después de que se abre esta puerta. El camarógrafo. Sube su cámara. Para descubrir. Que hay allá arriba. Y vean esta joya. Estamos en silencio. La oscuridad. Es una puerta que se ve. No se ha abierto en años. Y de pronto. ¡Ay cabrón! Entonces. ¿Cuál es la clave para la gente. Que se asuste con una película de terror. Y la clave es. Que la gente sepa. Que esto podría ocurrir. Es decir. Que es verdad. Y si no me creen. Pregúntenle a la película. El proyecto de la bruja de Blair. ¿Cómo le fue en la taquilla? Cuando hordas y hordas de muchachos. Dos mileros. Porque esto fue en el 99. Llenamos las salas de cine. Pensando que por primera vez. Íbamos a ver. A una bruja fantasma. Captada en video. La mercadotecnia fue tan buena. Que incluso yo que lo viví. Todos pensamos que la gente. Que estaba en esas cintas. Estaba realmente muerta. Cuando nos enteramos. Que todo era falso. Y que ellos eran actores. Y que estaban vivitos y coleando. La película perdió todo su punch. Y ahora la ves y te da risa. Porque realmente es una película. Que al final. No se trata de nada. Cuando nos dimos cuenta. La película ya había roto. Demasiados récords. En ganancias. De una película que. Le invirtió muy poco dinero. A su realización. Y que la taquilla se fue. Hasta la estratosfera. Por eso. Y nada más que por eso. Todas las películas de terror. Tienen en su póster de promoción. Me imagino que es como. Cuando vas a ver las duchas. O un show de magia. Tienes que poner de tu parte. Para divertirte. Si no. Eso no puede ser. Eso que. Cuando vas a ver una función de terror. O las luchas. O la magia. El chiste es que no quieres descubrir el truco. El chiste es que vayas. Te sientes. Disfrutes. Y listo. Pero. Hay películas que no se tratan de. Vayas. Te sientes. Disfrutes. Y listo. Hay películas que realmente. Te dejan encajado el terror. Meses y meses. Después de ver la película. Y quizá. Toda tu vida. Y no estoy hablando del cine gore. Que si. Después. Cuando estás comiendo. Te acuerdas de las escenas. Y te da asco. Pero. No es lo mismo el asco. Que esta preocupación real. A que algo malo pase. Así que ya. Sin más vueltas. Les voy a decir. Las cinco películas. Más aterrorizantes de la historia. Voy a poner en lugar número cinco. El resplandor. De Stanley Kubrick. Y muchos luego. Luego van a brincar con. Ay. Ni se vea nada. A ver. La dejo en el cinco. Porque no todos han comprendido. El verdadero mensaje de esa película. Una vez que lo comprendes. Esa película quizá. Debería escalar al número dos. Porque no me imagino. A alguien. Que sufrió. Abuso sexual. Viendo esta película. Y entendiendo el significado real. Esta película. Por si no lo sabes. Se trata. De un padre. Que abusa de su hijo. No quiero hablar sobre Tony. Y si no lo sabías. Te recomiendo. Que vayas a ver mi video. En donde explico. Perfectamente bien. Por qué esa película. Se trata de eso. Lugar número cuatro. Fue tan tremenda. Que hay generaciones completas. Que le agarraron fobia. A los payasos. Todo por culpa de esa película. Así que no necesito dar más explicaciones. Esa fobia real. Que le ha durado a la gente toda la vida. Existe. Está. Y es gracias a esa película. Como la vivió la gente en los noventas. Número tres. Tiburón. Que me podrías decir. Ay. Esa que no dan tanto miedo. A ver. A ver. Generaciones antes. Generaciones después de la mía. Y estoy hablando de prácticamente. Millones y millones y millones de personas. Adquirieron una fobia. A la hora de entrar al mar. Todos los que vimos esa película. Entramos al mar. Y nada más no tocamos el piso. Me hago lo que dicen. Y esa musiquita viene a nuestra mente. Y si vemos que se forman unas olitas. Por allá a lo lejos. Inmediatamente pensamos que es un. Tiburón. Pero no chica que son. Que son delfines. Eso es generar miedo en las personas. No vayan a estos tiburones. No. Que no. Míralo. Un miedo que se te queda de por vida. Lugar número dos. El exorcista. No hay más. En aquella religiosa época. Cien veces más religiosa que la que vivimos ahora. La gente que la vio en el cine. No podía dormir durante días seguidos. Yo sé de gente. Que no le apagó la luz de su cuarto una semana. Después de ver el exorcista. Ninguna generación. Va a experimentar un terror. Al demonio. Como le hicieron toda esa gente de los setentas. Después de ver a Linda Blair vomitar aguacate. Que le girara la cabeza como una lechuza. Por estar poseída. Por el mismísimo demonio. Así que creo que hasta ahí no puede haber discusión. En que el exorcista tendría que ser el lugar número dos. Pero a ver. Si el exorcista es el número dos. Entonces. ¿Cuál película puede ser el lugar número uno? Antes de decírsela. Y explicarles todo el por qué. Debo reconocer que últimamente el cine de terror. Ha dado un salto impresionante. En cuanto a la realización. De hacer verdadero cine. Porque si bien desde Silence of the Lambs. Por ahí el sexto sentido. Y los otros. Se quedó un poquito estancado. Ahora hay una nueva generación de realizadores. Que están haciendo las cosas de forma increíble. Talk to me. Pero ahora sí. Vamos a la número uno de la lista. Se estrenó en 1984. Para la BBC de Londres. Y fue hecha en formato telefilm. Directo a la televisión. La película se llama Threads. Sí. Así como el Twitter que sacó Mark Zuckerberg. Que nomás no jaló. Esta película se llama así. Y en español debería ser algo así como. Hilos. ¿Y de qué se trata? Para que se dé una idea. Todos los críticos que la han visto. Están de acuerdo en que. Es la película. Que más se acerca a la representación. De lo que podría ocurrir. Si es que estallara una guerra nuclear. Y sus consecuencias. Y estoy hablando del impacto catastrófico. Que un acontecimiento de ese tamaño. Tendría en la civilización humana. Ojo. No confundir con esas películas bélicas. Que te muestran el horror de la guerra. Estando ahí. En el frente de batalla. En la trinchera. No. Esta película te habla de cómo sería. Para el ciudadano común. Para ti. Para mí. Para la gente que vivimos en el mundo. Y que no tenemos nada que ver con la guerra. Ni la apoyamos. Incluso para los que quieren estar en la guerra. Y la apoyan. Esta película te muestra exactamente. Qué pasaría. Si las grandes potencias se enfadan. Y oprimen el botoncito que dice. Lanzar los misiles nucleares. ¿Y qué te pareció la lista? ¿Sientes que faltó alguna película? ¿Cambiarías otra? Déjamelo en comentarios. Y si quieres ver el resumen de la película más horrorífica. Threads. Pícale al enlace. Yo soy Rolando Ávila. Y esto es. Inteligente.